Muy buenas Cris, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días Sergi, feliz año. Feliz año a ti también. Estamos aquí de vuelta otra vez en la newsroom semanal y bueno, tenemos el notición de WhatsApp, ¿no? Que es que, bueno, WhatsApp cambia sus términos y condiciones y se arma un revuelo mundial, así como, bueno, una estampida a Signal y a Telegram. Sí, sí, eso parece, eso parece. Además, la cosa empezó en la India, ¿no?, por zona horaria y allí se montó tal revuelo en medios sociales que para cuando llegó a Europa o a Estados Unidos ya la cosa, ya el lío estaba armado. Como además pasa que en la India no tienen la protección de GDPR y la negociación que hubo en su día cuando se aceptó la compra a nivel de competencia para no bascular datos de WhatsApp a Facebook, pues ahí el tema ha sido más drástico. Bueno, Sergi, ¿esto exactamente en qué consiste? Esta nueva política de privacidad. Pues por lo que he entendido, ¿no?, y por lo que he visto yo. Facebook tendrá a partir de ahora en los mercados en los que puede acceder a todo lo que está en WhatsApp acceso a contactos, fotografías de perfil, fotografías de los contactos, ¿verdad?, grupos en los que está la persona, actividad en la plataforma y allí donde se facilitan pagos o transacciones, por ejemplo, en WhatsApp Pay, pues en la India o donde se pueda hacer, cosa que en España pues no hemos visto, pero se supone que veremos, pues se permite que terceras partes, que son las empresas con las que, a las que les compras o con las que haces transacciones, pues puedan acceder a ciertos datos. Dicho todo ello, WhatsApp barra Facebook siguen sin poder acceder a los mensajes que siguen utilizando el protocolo de encriptación end-to-end, ¿no?, que se llama Signal, de hecho, igual que una de las plataformas alternativas, ese protocolo open source, ¿no? De hecho, bueno, ya que mencionas Signal, la estampida hacia Signal y hacia Telegram ha sido súper relevante. Sí, sí, me parece que hubo un tuit, no me parece que esto sea tan crucial, pero bueno, en el caso de Estados Unidos hubo un tuit de Elon Musk, o Elon Musk, diciendo, Use Signal, así de sencillo, cuando llegó todo el revuelo, y es verdad que ha habido millones y millones de descargas en Signal y en Telegram. Es curioso que, en la comparativa entre las tres, y pondremos un link ahí a comparativas que han salido estos días, realmente Signal sí es una mejora, efectos de privacidad, pero Telegram puede ser incluso peor que WhatsApp, efectos de encriptación, porque de hecho por defecto no está habilitada y no se facilita la encriptación en llamadas de grupo. Además, Telegram, al igual que WhatsApp, está guardando las copias de seguridad en sus propios servidores y permite hacer una copia si usas Apple en iCloud, mientras que Signal no, Signal primero solo accede a contactos, no, de hecho ni contactos, accede solo al número de teléfono, Telegram sí accede a contactos, y no guardan nada. Por supuesto que si pierdes el teléfono o olvidas la clave o lo que fuera, has perdido tus comunicaciones, pero ese es el precio de tener más privacidad. Pero es verdad que hay mucho debate, mucha gente yendo en estampillas, sobre todo en España, a Telegram, y parece que poco a poco se va imponiendo un poco más de cabeza y que la gente que realmente quiere proteger su privacidad mejor, pues se viene a Signal. Sí, nos ha quedado bastante claro que Signal es la mejor opción para los más preocupados por su privacidad. De todos modos, por lo que se ha visto en juicios y en el verdadero impacto que tiene una conversación por WhatsApp, por encriptada que sea, cuando ha habido algún lío gordo, a la gente a la que han pillado, por ponerlo así, y donde ha constituido prueba, y hay sentencias donde WhatsApp es prueba, ha sido más que por la propia comunicación en WhatsApp, por cómo después se ha guardado la copia de seguridad. Y estoy recordando cómo, no recuerdo qué caso fue en Estados Unidos, donde la copia de seguridad era la que no estaba encriptada, que fue en iCloud, en Apple, y eso fue lo que hizo perder al acusado. Y no recuerdo quién era, pero fue recientemente. En España sí que ha habido un caso, creo que en la audiencia de Vigo, si recuerdo bien, donde un contrato verbal se demostró al final haber ocurrido por mensajes de WhatsApp que se habían conservado. En fin, que esto no pasaría con Signal, porque no hay copia de seguridad, y no hay copia en servidor. Tendremos que pasarnos todos a Signal, entonces. Para hacer maldades, sobre todo. Bueno, pues, dejando WhatsApp a un lado, pasamos a otra gran noticia, que es la multa récord de la Agencia de Protección de Datos a CaixaBank, que nada más y nada menos que 6 millones de euros, bueno, sumando dos multas, la primera, que es un poco más leve, sería por incumplir el deber de la información, que son los artículos 13 y 14 del GDPR, y la segunda, que es un poco más complicada, es por no tener la base legal adecuada, que es el artículo 6, que es decir, que su consentimiento, pues, no es válido. Y esto también, bueno, nos recuerda a la multa que no comentamos, porque, bueno, fue a final de año y no nos dio tiempo tratarla, que la multa que le cayó al BBVA de 5 millones de euros, que, bueno, es en torno al mismo artículo 6. Sí, sí, el mismo artículo 6, por remitir SMS promocionales sin consentimiento válido, y creo que tampoco se podía ejercer ciertos derechos. Dos grandes multas, la verdad. Yo si fuera el Santander, estaría temblando, viendo cómo está el patio, ¿no? Les tocará a ellos ahora. Vale, entonces dejaríamos este bloque atrás con esta noticia y pasaríamos a competencia y mercados digitales. Vale, pues ahí la gorda, ¿no? Es que Twitter y Facebook han expulsado a Donald Trump. Sí, esto no había pasado nunca. Esto es muy interesante. Al presidente de los Estados Unidos, que todavía lo es. Y ha habido muchísimo debate. Angela Merkel o Angela Merkel ha criticado esto. Creo que el gobierno francés también lo ha criticado. En plan de, ¿cómo puede una empresa privada, verdad, violar la libertad de expresión de además nada menos que un presidente de un país? Y desde Estados Unidos, pues se ha dicho que sí, que esto es exactamente lo que había que hacer. De hecho, había mucha gente que llevaba mucho tiempo pidiéndolo, por entender que si no hubiera sido por las plataformas, no habría habido la invasión del Capitolio. Pero también siempre había quien decía, ¿no? Pues entendía perfectamente el otro argumento, y es que no puedes poner puertas al campo, y la prueba es que salió Parle, y que cuando en una plataforma se les vetaba, pues aflora otra, porque es la naturaleza de Internet. Si bien llegó un momento en el que había que entender también la excepción de que allí donde se ha formado esa atracción y esa audiencia, y donde un poco el eco se hacía, en Twitter, sobre todo en el caso de Trump, donde Facebook para él viene a ser copias de los tweets, pues en Twitter sí que iba a tener un impacto, probablemente a favor de la seguridad del país, el cerrar su cuenta. Entonces ha habido un interesante choque de culturas. Y bueno, ya que mencionas Parle, el pasado viernes, de hecho, Apple eliminó del App Store y Google del Play Store. Sí, y ahí ha habido otro debate también, porque justo hubo una entrevista al CEO de Parle con Karl Schweitzer por ahí, donde se vio claro un poco el libertarianismo, si esa es la palabra, que estaba detrás de esta plataforma, pero también, y dijo alguna cosa con sentido, como que Facebook tenía decenas de miles de moderadores para su contenido, y que si se espera que él tenga lo mismo, que entonces nadie va a poder nunca hacer sombra a Facebook, y que las barreras de entrada, que nunca tuvo Facebook cuando empezó, ahora hacen que nadie jamás pueda hacerle la competencia, porque nadie puede contratar 10.000 moderadores, cuando tienes un mínimo de tracción es complicado, pero también se puede discutir, porque el crecimiento siempre es más orgánico y tal. El tema es interesante. Sí, de hecho propuso varios cambios, como dices, pero bueno, se ve que Apple decidió que no eran suficientes, y que esta aplicación no volverá a la pestora hasta que haya demostrado su capacidad para moderar y para filtrar de forma eficaz todo el contenido peligroso o dañino, y que pueda acabar pasando lo que ha pasado en el Capitolio. Sí. Vale, pues cerraríamos también este bloque y pasaríamos a cero partida de Human Centricity. Vale, pues ahí nada, una cosa que anunciamos en el último podcast, en el último newsroom, es que ya está disponible en la versión 14.3 de iOS, en Apple, las etiquetas nutricionales famosas de Apple, ya se pueden ver, en iPhones ya se puede ver, abres una app, WhatsApp si es más lejos, ya que la tenemos ahí en las noticias, y se puede ver, pues qué categorías de información recaba, y asustarnos un poquito con todo lo que tenemos en el teléfono. Y, bueno, pasando al futuro de los medios, te ha entrevistado el CEO de MediaPost, ¿no, Sergio? El editor, sí, de MediaPost, sí, la verdad es que muy bien, porque estamos proponiendo a medios en Estados Unidos y anunciantes pilotos, varios tipos de piloto, y nos ha venido muy bien, ¿no?, para promover el Zero Party Data, o el datos de Zero Party, no solo para ayudar a las personas, a controlar su información, que es el punto de partida, sino también como fórmula de monetización alternativa a medios que vemos que no encuentran mucha solución atrapados en ese sándwich entre, ¿verdad?, mercado publicitario que les ahoga, con inventario cayendo en picado en valor, y fórmulas de suscripción, donde hay muchísima saturación. Perfecto, pues entonces creo que por aquí estaría, tenemos, bueno, que recomendar también nuestro podcast en inglés, que ha salido por fin el primer episodio. Sí, ahí está, sí, sí, ahí pondremos el link. Vale, pues oye, muchas gracias, Cris. Gracias a ti, Sergio. Buen fin de semana. Igualmente.